Fotografinautas, ¿hace falta ser un jeque árabe o no para comprarse una leica? Pues yo creo que no, no, lo primero dejarme explicar un poco el tema del atuendo, ¿no? Hace pocas fechas, cuando aún nos dejaban viajar, estuvimos por tierras qatarís y también por los emiratos y la verdad es que, bueno, nos trataron fantásticamente bien. El atuendo me lo regalaron gentilmente aquellas gentes y bueno, pues les prometí que una vez que les conté un poco nuestra actividad que algún vídeo le haríamos un poco en homenaje a toda esta gente que también se portó con nosotros. Y la verdad es que lo he querido hilar con leica porque realmente, ¿cuántas veces me habéis preguntado o comentado pero esto de leica no deja de ser un artículo de lujo, esto solo para ricos? Hombre, yo creo que es un poco exagerarlo, es decir, está claro que estamos ante un producto muy exclusivo, he querido y he vacío la vitrina que tenemos aquí atrás de nuestro muestrario habitual de leica para ponerlas encima de la mesa y quizá ponerlas un poco en lugar, en lugar de lo que realmente significa leica. Aparte que, bueno, esto es importante, o sea, entender un poco la filosofía de leica es importante antes de comprarla porque si no probablemente nunca la compréis. Es muy, digamos, lógico por vuestra parte decir, bueno, pues por el precio que pueda tener, yo que sé, Leica Q2, una de las mejores o quizá para mí la mejor cámara compacta como ya os lo he explicado muchísimas veces. De todas estas cámaras os he hablado en reviews independientes, no voy a entrar en ninguna específicamente en concreto, pero sí un poco en analizar un poco lo que es el ecosistema leica en general y, bueno, pues un poco la teoría de entender esta filosofía, ¿no? Entonces, bueno, pues estos 5.000 euros que vale más o menos esta cámara, pues muchos de vosotros lo preferís invertir, yo que sé, en una Sony, en una Canon, en una Nikon, en una Panasonic, en una Olympus, en una Pentas... Todo es muy respetable y todo es muy digno, pero realmente lo que siempre tiene leica un poco de más es ese peso de la historia, historia fotográfica, historia en la cual ellos han sido partícipes en muchísimos puntos de inflexión en la historia de la fotografía y, bueno, un poco también en la filosofía que tiene el fabricante de hacer las cosas como muy finas a la hora de acabados, materiales y las sensaciones y lo que transmite un poco el fotografiar con una leica, creerme y tengo la oportunidad y la posibilidad de probar muchísimas cámaras a lo largo de estos 30 años de experiencia que no lo transmite ningún otro producto, con lo cual es un poco lo que realmente es más importante dentro de la leica. ¿Qué es caro? Pues sí, quizás sea caro o es más caro que otras marcas y que pagas marca, y que pagas la marca, y pagas el lujo de tener una leica, pues probablemente sí, bueno, probablemente no, seguro que sí, pero que sí que es cierto que, bueno, que esas sensaciones luego no te lo producen ninguna otra cámara, ¿no? Hay leicas de 13.000, digo, de 300 euros, como la línea Sophor, bueno, esto es una leica, un poco un guiño a la fotografía instantánea, sacaron esta línea Sophor, esta es una edición especial que hubo en su día y que, bueno, pues sigue a la venta, luego tenemos la línea de cámaras compactas de leica, que, bueno, os he hablado quizás la que para mí es la mejor cámara leica, la mejor cámara compacta, sin duda alguna, puede ser la leica Q2, pero partiríamos de la línea C-Luz, C-Luz que está en 1.000 euros, una cámara con un objetivo ultra azul, muy potente, en dos colores, este es el doradito, este también hay un azul muy bonito, tenemos la Deluxe 7, una cámara ya con un sensor grande de 4 tercios, de microcuado tercios, y que, bueno, pues tiene una delicia de cristal, sabéis que Leica y Panasonic van muy paralelamente, es una de las cosas que me preguntáis mucho respecto a esto, es decir, ¿qué diferencias hay entre una LX100 más 2 y esta Deluxe 7? Bueno, pues creerme que no es exactamente lo mismo, y aquellos que lo digan, pues realmente no conocen bien el producto o las diferencias, si hacemos la misma foto, esto estoy harto de hacerlo, no con la Deluxe 7, sino con toda un poco la gama que han ido paralelas, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Con la V-Lux actual y con la FZ1000 más 2, el resultado final, y debido a que el procesador no es exactamente el mismo, y la manera de gestionar los colores tampoco es exactamente la misma, incluso el cristal, aunque aparecen los mismos datos técnicos, quizá la pureza que Leica deja para sus máquinas es un poco superior, diría yo, yo no tomas definición siempre, mejor contraste, unos colores más bonitos, en fin, se nota un poco la diferencia, más caro, pero se nota, ¿no? Luego, bueno, tenemos las sin espejo, las sin espejo de Leica están constituidas por la serie T, TL2 en la actualidad, con esta, con TL2 y con CL, con CL, con esta CL es con las que a través de un 11-23 estuve haciendo muchas fotos por estas tierras qataríes y de los Emiratos, y desde luego alguna pasaré por aquí, es una auténtica maravilla, objetivo gran angular que nos permite sacar esas dimensiones tan gigantes que tienen allí en cuanto al tema de arquitectura o edificios modernos, ¿no? y tal, y bueno, pues la verdad es que es una cámara sin espejo, con muchas, digamos, en el caso de la TL, pues TL2 transmite un poco un aire ese moderno, en el caso de la CL, que no la tengo aquí, no la he podido sacar en este resumen de Leica es que tengo encima de la mesa, con un concepto más clásico, ¿no? Y luego, por supuesto, la sin espejo en gama top, la SL2, la que también digo, o bajo mi punto de vista, para mí es una de las mejores cámaras sin espejo del mercado, hace poquito hacíamos una review de ella y desde luego creo que os linkaré todos estos vídeos por aquí para que los podáis ver más tranquilamente y en profundidad, pero lo que tenía SL2, que es una máquina divina en cuanto a que toda esta montura L, que es un poco la originaria con aquella SL, fue la primera máquina que tuvo el sistema de montura L y que, bueno, pues luego con la asociación esta Panasonic Sigma, pues ha ido creciendo, ¿no? Y, por supuesto, la gama óptica, es decir, ahora hablaré un poco más de los objetivos, pero ahora que tengo este maravilloso 50mm Sumilux 1.4 para el sistema L o montura L, pues es un poco también lo que le hace ser diferente siempre a Leica a todos los demás. Estamos hablando de un producto que es exquisito en cuanto a nivel óptico, que, de luego, es una auténtica maravilla y aquí yo creo que no tiene parangón, es decir, no hay ningún cristal en el mercado que se le puede igualar a los rendimientos que tienen, pues bueno, pues en los cristales de Leica montura L en formato full frame, como es toda esta gama, ojo que la montura, no os lo he dicho, de la TL2 o de la CL2 es exactamente la misma, también es una montura L, de hecho este objetivito lo podríamos poner aquí, este es un objetivo, lo quería sacar, porque es el Marit 18mm, apto para la montura L y formato APS-C, es decir, TL2 y CL, aunque aquí con el factor recorte también lo podríamos poner, pero es un objetivo más económico que tiene Leica, es decir, me he querido ir un poco para que sepáis y poneros un poco el lugar, pues que estas máquinas, bueno, en el caso de TL2 y CL2, son cámaras en torno a los 2.500-3.000 euros ya con un objetivo tipo 18-56, y esta óptica decía que este, el Marit 2.8, 18mm 2.8, son 1.200 euros, es el más sencillito tipo pancake y es el más barato también de toda la gama de ópticas L, o sea, de toda la gama de ópticas de Leica en general, sean estas del sistema montura L, APS-C en este caso, full frame, M o incluso otros sistemas, ¿no? Y por supuesto M, ahora que la acabo de nombrar, pues bueno, tenemos, wow, aquí tenemos la M monocrone, la M10 monocrone, una de las últimas en aparecer y que de luego, bueno, son cámaras que siempre, pues un poco la esencia de fotografía, ¿no? Estos grandes fotógrafos que tenían las cámaras de película, que hacían fotos con las cámaras de película, pues siempre fotografiaban con Leica M y aquí es un poco la historia de la fotografía en nuestras manos, ¿no? Sigue teniendo, de hecho, una gama analógica, una gama de carrete, en el cual está la 0.72, la MP 0.72, cámara en torno, no llega a los 5.000 euros, 4.700, si no mal recuerdo, y que bueno, porque ellos aman desde lo que realmente sigue siendo la analógico y la película, etcétera, etcétera, podrían utilizarlo perfectamente con, o podrían comprar una Leica, con todo lo que es el sistema de objetivos Leica M. En el tema M, bueno, pues aquí un poco lo mismo, es decir, podemos tener una cámara, o Leica se puede permitir el lujo de tener una cámara en el caso de la M10, que también os hablé ahí, que lleva un tiempo en el mercado, luego M10P, que es esta pequeña evolución más profesional de la M10, pero digo que cámaras que, bueno, está para que nos situemos un poco en lugar, 6.000, 7.000 euros, siempre estamos hablando un poco en lo que está más o menos estos cuerpos, y luego, bueno, la versión más especial, este tipo de monocrón, pues esta está en torno ya a los 8.000 euros, y bueno, lo que os decía, es el lujo de permitirse utilizar, pues en un momento dado, pues una cámara, tener una línea de una cámara que solo haga fotos en blanco y negro, con las ventajas que también os expliqué en la review que en su día hicimos. También tiene una cámara, que tampoco la tengo aquí ahora mismo para poder enseñarlo, pero también os hablé, la famosa MD, esta que no tiene LCD atrás, y bueno, pues un poco para también los puristas, que quieran disparar en digital, pero que no quieran tener la visualización de la foto, pues desde luego es un sistema que, o un formato que también, pues algunos usuarios encajan. ¿Escentricismo? Pues puede ser un poco excéntrico, pero luego, bueno, pues un poco gustos para los colores, es decir, que el que la quiera así, pues la tiene, y el que no la quiera así, pues no la tiene. Y luego están las ediciones limitadas, es decir, es el caso de esta M10P que veis aquí, es una M10P blanca, como podéis ver, una joya, una cosa muy bonita. En este caso es un kit que viene con el 50 milímetros Sumilus, otro de los objetivos tradicionales, en este color que veis aquí, y bueno, pues este conjunto ya sí que son piezas más exclusivas, 350 unidades en todo el mundo, que hace que, bueno, pues ahí sí que haya que estirarse un poquito más, y bueno, pues en este caso son 14 mil y pico euros, lo que es la suma, eso sí, de la lente y de la cámara. Con lo cual, hombre, a ver, pues hay que ser un jeque árabe, como os decía al principio, no, dinero sí que hay que tener, pero que también es cierto que dependiendo un poco la ley que queramos, pues podremos pagarla así o no, o podremos incluso, pues plantearla, hacerlo de alguna u otra manera, de poder, lo que sé, financiarla, a poder prescindir de ella, ¿no? y seguir quedándonos en nuestras Canon, en nuestras Nikon, o como queráis. Pero sí que es cierto que, bueno, es lo que os decía al principio, ¿no? Es fundamental atender un poco a la filosofía de Leica para comprender un poco lo que estamos comprando, ¿no? Y no he querido terminar el vídeo sin enseñaros, os enseñaba la óptica más cara, o mejor dicho, la más barata que hay dentro de lo que es el ecosistema Leica en general, este 18 milímetros, y os voy a enseñar una de las más caras, este no deja de ser una óptica muy, muy, muy exclusiva, es un Nautilus, la famosa serie Nautilus, que lo hay en tres distancias focales, 50, 75 y 90, en este caso es un 75 milímetros, y bueno, pues esto que os quiero decir, es decir, una óptica tremenda, con una luminosidad bárbara, con un rendimiento, pues, espectacular, es decir, recordar que las características técnicas es 1 partido de 1,25, ese es el F, 1,25, el diafragma que tiene este Nautilus, una auténtica gozada, 50, recordar que es el famoso 0,95, y en el caso de los 75 y los 90, pues llegan a este 1,25, está la presentación que viene, viene con un filtro y una caja un poco más grande, pero bueno, pues una óptica de 12 mil euros, una óptica también, pues bastante exclusiva y que no deja de ser, pues para aquellas personas que de luego se puedan permitir el lujo de pagar un objetivo de estas características, siempre con una presentación exquisita y siempre con una calidad y una óptica muy, muy, muy exclusiva, porque no hay otros fabricantes que nos ofrezcan, pues distancias focales de este tipo, con esta luminosidad, con lo cual lo que os decía, es decir, pues si queremos tener algo de esto tan exclusivo, pues necesitamos rascarnos un poco el bolsillo, pero bueno, sin necesidad de ser multimillonario. Así que nada más, os he querido poner encima de la mesa todas las leicas, os he querido hablar un poco más y potenciar que no es necesario ser multimillonario, insisto, ni rico para poder comprar una de ellas, y bueno, pues espero que con el atuendo os quede fijo esta idea, de ahí viene un poco la payasada de hoy, permitírmelo, sabéis que no es un muy dado a ello, pero bueno, también se lo debía a aquella gente que se lo prometí, y de luego encantado de poder haber hecho este guiño a esta gente que también os trató. Así que nada más, Fotografía y Nauta, si no os ha gustado o si os ha gustado el vídeo, os pido el like que siempre hago, redes sociales que aparecen por aquí abajo, fundamental, vital, necesario, imprescindible, para poder estar al tanto de todas las novedades que os cuento a través de ellas, ofertas exclusivas, y bueno, y actividades que son muchas y tal variadas las que hacemos en Fotografía y Arte, y bueno, si no estáis aquí suscritos al canal, hay una campanita que aparece por aquí, al lado de la flecha, fundamental para estar al tanto de novedades fotográficas, prácticamente el día que lanzan el fabricante, ya tenéis el vídeo en vuestras casas, y bueno, pues hacer puestas en escenas como esta, para poder hablaros de sistemas fotográficos, de marcas, y que bueno, pues tan encantado lo hago, para poder, de alguna manera, unirnos en aquello que más nos gusta, que es la fotografía. Lo dicho, Fotografía y Nautas, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, amigos.